Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva Yo quiero que un rayito de la luna nos cobije Y quiero que levante ya por fin la niebla Y comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Tan precioso Yo quiero que tu vida y que mi vida nos entiendes Yo quiero que tus labios y mis labios los extrañen Y quiero que se adoren más de lo que sufren Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche no se vuelva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!